Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate y a... ...aquí a brillar en la pista de Baila Conmigo Paraguay. Señoras y señores, presentamos a integrantes del jurado de Masterchef, a el Chef José y a Colazo Boa adelante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está con nosotros la señora Paola Maltese! ¡Vamos, vamos! Hola Pao, hola Torrijos, Colazo, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo te va Pao? Bienvenida. Súper bien, feliz de volver aquí al programa con mis compañeros ya, los miembros del jurado, para hablar de esta espectacular temporada que estrenamos el lunes. Este lunes empezamos. Este lunes ya estamos así ansiosos porque queremos que la gente vea todo lo que se preparó para esta temporada, que es la primera de profesionales. Si bien es la cuarta temporada de Masterchef en Paraguay, es la primera de profesionales en donde todos están a un nivel muy elevado. Los desafíos son diferentes, son mucho más intensos, mezclando todo lo que sea, platos nacionales, internacionales. La vara está mucho más alta y bueno, los miembros del jurado tienen un difícil trabajo. ¡Excelente! Bueno, José, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Como lo decía Paola, mucho más exigentes en esta temporada. Y un poquito más, un poquito más, bastante. Bastante más, digamos. Bastante más, bastante. Bueno, ¿cómo le va Colazo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí, aquí contentísimo ya de estar a pocos días ya de la cuarta y de la primera de profesionales. Y como dice José, un poquito mucho va a ser, así que vamos a estar en una cocina verdadera, lleno de profesionales. ¿Qué diferencia, no? La de tener aficionados a tener profesionales. Totalmente. Otra velocidad, otra vara con la que se va a medir. Donde bailan las sartenes. Sí. Donde bailan las sartenes, perfecto. ¿A qué ritmo bailan las sartenes? Y un poquito más rápido que el rock. Que el rock, más rápido que el rock, pero hay algo más rápido que el rock. Es decir que cocinan así. Rápido, y tienen que estar mirando. De verdad, revuelven, ¿verdad? Revuelven a dos manos, acá se cortan o cosas así. Acá le está la enfermera curando y ellos siguen acá cortando, cortando, haciendo sus cosas. No paran, están corriendo todo el tiempo. Y de hecho que eso se siente y se ve, un ritmo diferente, así como decían los miembros del jurado. Bueno, Pau, arrancamos este lunes, 22 horas por Telefuturo. Entonces, la cuarta temporada ya de profesionales. Profesionales, una competencia realmente que te va a atrapar desde el primer momento. En el primer programa vamos a ver la selecta selección y difícil selección que se hizo de estos chefs que, bueno, ingresan con una batalla dentro de la cocina. Y ahí ingresa el mejor de los tres. Y así vamos a juntar los que finalmente ingresan a la cocina. En donde esta vez, en esta temporada, vamos a tener un sector que también vamos a mostrar por primera vez en Paraguay, que es el vestuario. En donde ellos se preparan para ingresar a la cocina. Y te juro que parecen así, que se van preparando para, no sé, convertirse en luchadores romanos, más o menos. Ingresan así y ¡ah! Es a muerte, de verdad. Prepárense este lunes, 22 horas por Telefuturo. Masterchef Profesionales, Pau, un besito. Muchas gracias. Gracias, José, excelente. Gracias, buenas noches. Hincha del Barça siempre. No, ni cagando, del Madrid siempre. ¡Oh, perdón! Colazo, muchas gracias. Nos vemos el lunes, 22 horas por Telefuturo. Gracias, Pau. Gracias, gracias. Adelante, por favor. Pau Maltese, José Torrijos y Colazo, vos, señores. Masterchef, 22 horas este lunes por Telefuturo Profesionales, ¿ok? Vuelvete loca, ven, ponte a bailar, llegó la hora, alójate.